Ah, vestida para matar Ah, vestida para matar Siempre sales vestida Vestida para matar Y no te importa quién caiga Vestida para matar Conozco tu juego Pero volverías a perder Ah, vestida para matar Ah, vestida para matar Cuidado que ya ha venido Vestida para matar Y no va a ser divertido Vestida para matar Ya te conocemos Pero volveríamos a caer Ah, vestida para matar Ah, vestida para matar Ah, vestida para matar Vestida para matar Siempre sales vestida Vestida para matar Siempre sales vestida Vestida para matar Siempre sales vestido Siempre sales vestida Gracias por ver el video